El Servicio Nacional del Empleo en Reynosa continúa ofreciendo vacantes para este segundo semestre del año, con salarios que van de 4.000 a 25.000 pesos mensuales. Entre los puestos destacan los supervisores técnicos, trabajadores de supermercado, guardias de seguridad, auxiliares, gerentes y ejecutivos. Las listas se publican en las tablas de ingreso. Para aplicar solo es necesario acudir a las oficinas del Boulevard Hidalgo y llevar currículum. Para el mañana, Viviana Cervantes.